¡Suscríbete al canal! ...tipo de arma especial que hay en el mapa y pues bueno, para esto vamos a tener que utilizar los vagones, el tren, el medio de transporte que tenemos en este mapa. Ahora, les voy a aconsejar que así como me salió, estoy en canal, estoy en canal, en la sección de canales, bueno, me vengo, más bien se van, lo que vendría siendo el vagón de canales, de canales de sección de destino a Waterfront, ¿ok? Aquí en el vagón se tiene que fijar que la pared que está pintarrajada con arma se tiene que quedar viendo a esa pared, ya que en esos edificios se les va a salir lo que vendría siendo el símbolo que necesitamos, ¿ok? Son dentro de los cuatro símbolos, así que ahí lo apuntan y tal. El segundo y tercer símbolo está, más bien, ubíquense en lo que sería el teatro, ¿ok? Se van al vagón del teatro y del teatro le ponen destino a Waterfront, ¿ok? Digo, a canales, a canales, ¿ok? Aquí lo mismo, se ubican en la pared del vagón que tenga un arma pintarrajeada ahí, ¿ok? Se ubican ahí y hay una ventana, ahí está el segundo símbolo, ¿ok? Ahora, el tercer símbolo está del mismo vagón, pero de diferente lado, ¿ok? Ven al otro lado de la pared y va a estar en un tipo de ventana circular, la cual pues ahí va a estar ese símbolo, ¿ok? Son tres símbolos y pues ahí se los tienen que apuntar, se los tienen que aprender bien, tomar la foto o lo que quieran, ¿ok? Ahora, después de eso, ¿qué sigue? Tendremos que ir a lo que sería la sala sagrada, convertirnos en bestia y tenemos que ir a esta puerta en la que nos pone varios símbolos. Estos símbolos son los que vimos anteriormente en el vagón, en los edificios, en las ventanas. Tenemos que electrocutar los símbolos que vimos cuidadosamente y sí aprendérnoslo porque si no latinamos a los que eran, pues nos realizará todo y no queremos eso. Así que se va a abrir esto y pues ahí estarán las espadas con un huevo ahí puesto, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir, pues, a por el huevo, tenemos que agarrar el huevo porque tenemos que rellenarlo, así es. Es casi algo así como en Origins que tienes que rellenar unas cajas, pues algo así. Bueno, rellenamos, digo, agarramos el huevo y ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo en estas estatuas de pulpo que hay esparcidas en todas las secciones del mapa. Son cuatro estatuas en total, está la de aquí, la de la sala sagrada, que es este trato de pulpo. Y, pues, bueno, lo que tenemos que hacer es solamente poner el huevo ahí y matar zombies cerca de ellas para que así se vaya recargando el huevo, ¿ok? Te vas a dar cuenta que ya lo terminaste de recargar porque hace un sonido característico, un sonido raro que te dice que ya está cargado, ¿ok? Una vez que se está cargado, lo agarramos y te vas a dar cuenta que, pues, el huevito tiene como que una raya azul, ¿no? Como un cuarto de raya azul, ¿ok? La siguiente estatua está en lo que vendría siendo Canales. En Canales, donde está este puticlub, este putero, lo que sea, este edificio rosa enorme, ponemos de igual forma el huevo y lo tenemos que recargar. Este, claro, recalcar que las estatuas están puestas en lugares algo difíciles, así que ten mucho cuidado, ¿ok? Muy bien, lo recargamos y lo agarramos. La tercera estatua está en lo que vendría siendo Waterfront, este, luego, luego de entrar subimos las escaleras eléctricas, ponemos este, ahí nuestro huevo, ahí está la estatua, la recargamos, una vez recargada, nos vamos. Y la última estatua está en First, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero ahí está rumbo a, rumbo al teatro, ¿ok? Ponemos todo, la recargamos, una vez recargada, nos llevamos nuestro huevo y nada más tendremos que regresar a la sala sagrada, poner nuestro huevo y tomar nuestra espada. O sea, así de sencillo. O sea, es sencillo si lo estás viendo en este instante y si te lo digo yo, pero la verdad que es algo difícil y complicado y es muy, muy tardado. Bueno, como es esto, es un arma cuerpo a cuerpo, la activamos como si fuera una especialidad de multijugador con R1 o L1. Tiene dos habilidades, cuerpo a cuerpo y, pues, el brincar y enterrar la espada en el piso. Y también tiene una mejora, puedes mejorar esta espada, pero también es algo un poco más tardado. Pero esto ya no creo que sea grido de eso, ya que, pues, este, si me costó mucho llegar a esto, llegar a donde tengo la espada, me va a costar aún más. Pero les quiero recomendar dos canales que son grandes, en los cuales, este, ellos hicieron un video sobre eso, para que ustedes vayan y lo chequen si quieren mejorar la espada. Los cuales son Poker y son Juggerwicho. No me acuerdo, Poker tiene otros dos números, pero no me acuerdo de ellos en este momento. Pero bueno, son Juggerwicho y Poker. Aquí se los dejo en sus canales, son algo ya grandes y conocidos, creo. Entonces, pues, ahí pueden checar cómo mejorar esta espada, pero bueno, mientras yo les dejo este tutorial, cómo conseguir su espada. Si te ha servido, por favor, dale like, comenta, suscríbete y comparte el video para que más gente lo vea. Muchas gracias por el apoyo que han dado a estos videos, gente. Los amo a todos. Soy Tano Techo, cuídense mucho. Bye, bye.